Inician las lluvias y una de las zonas más afectadas es la colonia Santa Lucía en Ilopango, en donde residentes han entrado en alerta y piden ya la intervención de las autoridades para evitar los estragos en la época invernal. Acá la puerta también tiene espacio para que cuando cerramos la puerta eso remache bien y no deje entrar el agua. Eso pues nos ayuda bastante. Así se protegen residentes de la residencial Santa Lucía ante cualquier lluvia que podría ocasionar inundaciones. Con el inicio de la época lluviosa deben permanecer atentos ante un incremento en los flujos de agua que bajan provenientes de zonas residenciales en mayor altura, lo cual genera inundaciones. Pasó ese invierno, pasó el del año pasado y estamos ya con este invierno que no tenemos ninguna solución. Por ahorita no tenemos nada. Agua baja de una forma exagerada y entonces el problema es que siempre se va a inundar. Ojalá esperemos en Dios de que sea un poquito menos y no se meta a las casas por lo menos. Dicen que esperan una verdadera intervención de autoridades competentes en la materia, ya que en años anteriores han tenido serias pérdidas producto del flujo de aguas lluvias. Curiosamente el ministro dice que va a resolver cuando ya está el invierno encima, pero todo el verano no han hecho nada. Entonces como que un poquito alejado de la lógica eso, o mejor dicho. La gente se cumpla en verdad, que las cárcavas que están arreglando aquí en Matazano y en la comunidad de Belén, pues ayuden a que no se inunde tanto aquí, porque sigue bien. Aquí prácticamente se pierde todo en las inundaciones cuando entra a la casa, porque se va la ropa, se arruinan los muebles y entonces se... Agregaron que la alcaldía debe tener un mayor protagonismo, ya que los desagües son responsabilidad de la comuna y necesitan una limpieza para prevenir cualquier incidente tras el inicio de las lluvias. Informo para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.